Hola hijos de Zwicky, ¿listos para que les estalle completamente el cerebro? Hoy te presento 6 datos básicos y fáciles para que entiendas de una vez por todas que es esta vaina de la materia oscura. ¿Preparado? Desde que en 1933 el excéntrico astrónomo suizo Franz Zwicky propone la existencia de un nuevo tipo de materia que no se puede ver, la materia oscura, las evidencias en favor de esta no han hecho sino aumentar. Hoy hay prácticamente consenso científico en que ahí tiene que ver algo que no vemos en grandes cantidades y que literalmente nos rodea. Genera dudas, controversia, muchas preguntas y detrás de todo esto un gran misterio. ¿Qué vaina es esto de la materia oscura? Hoy vamos a arrojar un poco de luz a esto de la materia oscura. Lo vas a entender, hijo de Newton, te lo prometo, de una vez por todas. ¿Quieres saber en qué consiste la materia oscura en 6 fáciles datos? ¿Qué es la materia oscura? Para empezar es importante evitar cierta confusión y no mezclar temas. La materia oscura no tiene absolutamente nada que ver con la antimateria, con la energía oscura, ni con la supersimetría ni nada que se puedan imaginar. La materia oscura es la materia oscura, la antimateria es la antimateria. Ninguna relación. ¿Pero qué es? Pues a día de hoy, 13 de febrero de 2018, no se tiene ninguna idea de qué leches es esto de la materia oscura. Se sabe que tiene que haber en grandes cantidades, pero sus propiedades no están nada claras. Solo se conocen unas cosas, pocas. La materia oscura pesa, o técnicamente, interacciona gravitatoriamente. Es oscura, o técnicamente no interacciona con la luz. Es neutra, o lo que es lo mismo, no tiene carga eléctrica. Y esto es todo lo que sabemos de la materia oscura. El resto son incógnitas. Nótese que ya empezamos mal. El nombre es confuso, y ciertamente desafortunado. Cuando uno oye oscuro, rápidamente lo relaciona con el negro. El negro es una absorción completa de luz, mientras que la materia oscura no interacciona con la luz. Por lo tanto, no puede ser negro, oscuro. Más bien es transparente. Claro que llamarla materia transparente, pues, no tiene tanto punch. Lo admito. Pero esto es un detalle muy importante. No es literalmente oscura, porque no interacciona con la luz. Es transparente. No se sabe bien qué es la materia oscura. ¿Cómo sabemos que está ahí? Tú puedes tomar una caja de zapatos, y saber si está llena o vacía, sin necesidad de abrirla. ¿Verdad? Pues claro, su peso nos da una idea de lo que contiene su interior. Pues con la materia oscura ocurre exactamente lo mismo. Podemos saber lo que contiene una galaxia sin necesidad de ver todo su interior. Simplemente por cómo pesa. O mejor dicho, por su interacción gravitatoria. Y como hay mucha, pues pesa un montón. Y se puede probar su existencia. Hay muchos motivos por el que se cree de su existencia. Yo te voy a presentar el más sencillo de todos. Tomas una galaxia. Cuentas sus estrellas y las pesas. Obtienes el peso de esa galaxia en materia luminosa. Ahora tomas esa misma galaxia y la pesas como un todo. Y comparas ambos valores. ¿Son el mismo? La respuesta que tenemos hasta ahora es que no. Y por gran diferencia. La masa que medimos de materia luminosa es tan solo el 20% del peso de toda la galaxia. Y esto se repite una y otra vez, sistemáticamente con todas las galaxias que se estudian. Parece que hay mucha más materia de la que se ve. Se pueden alegar muchas cosas, muchísimas, en contra de este método. Que quizás estamos contando malas estrellas. Que quizás estas pesan más de lo que imaginamos. Que se yo. Pero toda réplica se vuelve absurda cuando nos damos cuenta de que cualquier método de estudio apunta en la misma dirección. Hay muchísima más materia en las galaxias de la que se puede ver. Un 80% más. Hablamos de métodos como El giro de estrellas en una galaxia y de galaxias en un cúmulo La lente gravitacional fuerte y débil Gas caliente en clúster Medidas sobre la colisión en el clúster de la bala Cálculos sobre el núcleo síntesis del Big Bang La formación de estructuras a gran escala en el universo El contenido de materia y energía en un universo plano Medidas en supernovas distantes Y el fondo cósmico de microondas Es auténticamente espectacular Cómo todos estos métodos aplicados de forma aislada Llevan a la misma conclusión Que tiene que existir más materia De la que simplemente vemos Sabemos que existe porque pesa ¿Dónde está? Claro, si no la podemos ver Tampoco podemos saber dónde está Pero los científicos son muy astutos Y usando su inteligencia Son capaces de responder a preguntas tan complicadas como esta Resulta que aunque no se puede ver Se puede usar su interacción gravitatoria Para saber dónde se encuentra Es decir, cómo pesa Se usan modelos para encajar con las observaciones El resultado es que en teoría La materia oscura se encuentra formando Un halo esférico No uniforme Es el halo oscuro Que contiene a toda la galaxia Está distribuida, como ven En un gran espacio alrededor de la galaxia Así que técnicamente Podríamos decir que la materia oscura Está aquí 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 Está en todas partes Y no podemos verla Ni sentirla Y cuando uno lo ve de esta manera Puede llegar a parecer absurdo Sin sentido ¿Será que los científicos están metiendo la pata? Pero el universo es así Algo parecido ocurrió Cuando se predijo la existencia de los neutrinos Unas partículas que también Parecen estar por aquí Continuamente atravesándonos Y al final resultó que sí Así era Los neutrinos también existen Quizás entonces Esto no es más que una muestra De lo limitados que son nuestros sentidos Para entender Comprender la realidad Es decir A estas alturas No notar algo No parece ser una buena vara de medir Sobre qué es realmente la realidad De hecho Darle la vuelta a la pregunta Parece ser incluso más esclarecedor ¿Por qué habría toda la materia del universo Que emitir luz? ¿No es esto una especie de chauvinismo científico? Todo esto son reflexiones para pensar Es como el amor Está en todas partes Alguna pista más tendremos ¿No? Pues sí Tenemos lo que llamamos candidatos Partículas Que podrían ser materia oscura Porque pesan Y no se ven Ahí están los principales sospechosos Empecemos por el más obvio de todos Antes lo mencionamos Los neutrinos Sin embargo Los neutrinos no son suficientemente masivos Y abundantes Para dar cuenta de ese 80% de masa Que falta en las galaxias Además Son partículas calientes A altas energías Relativistas Mientras la materia oscura que falta Debe ser fría A baja velocidad Este es un acrónimo horrible Para cosas formadas por la materia normal Pero que no emiten luz Pues como planetas errantes Nubes de gases O agujeros negros Pero de nuevo pasa lo mismo No son suficientes para dar cuenta De ese 80% De materia no visible En el universo Y hasta aquí llegamos Con los candidatos Dentro del modelo estándar De partículas Si queremos encontrar Alternativas Viables para la materia oscura Necesitamos adentrarnos En el terreno De lo especulativo Con partículas exóticas Nueva materia Neutrinos estériles Que serían neutrinos Pero que no sienten La interacción débil Acciones Partículas hipotéticas Propuestas para resolver El enigma De la ruptura de simetría CP En la fuerza fuerte Los neutralinos Que serían las partículas Supersimétricas De los neutrinos Los Winsillas Que son partículas hipotéticas Supermasivas Propuestas Para explicar La existencia De rayos cósmicos De ultra alta energía Y además Toda una fiesta De nuevas partículas Que si Modos de Calusa Claim Para las dimensiones extra Que si Little Higgs Que si Gravitinos Q-Balls Y muchas cosas más Todo esto Son partículas hipotéticas Candidatos A la espera De que algún día Se puedan descubrir Y dar cuenta De esta misteriosa Materia oscura Hay muchos candidatos Partículas que si algún día Se encuentran Podrían ser la materia oscura A la casa de la materia oscura Y claro Con tanto candidato Ahí suelto Los científicos Se han vuelto locos Intentando cazar Este tipo de partículas Claro Detectar una partícula Así es un billete Directo a Estocolmo A recibir el Nobel Por eso Que han surgido Cientos de equipos científicos Intentando dar Con esta elusiva Materia oscura Y así tenemos Tres tipos de experimentos Uno De detección directa Cacharros que emiten Una señal Cuando una partícula De materia oscura La atraviese La idea es observar El retroceso de un átomo Cuando la partícula De materia oscura Lo impacte Se necesitan aparatos Muy sensibles Y aislados del ruido Por eso se suelen construir A grandes profundidades En minas Experimentos como DAMA NEXT EDELWISE O CDMS Dos Detección indirecta En general buscan señales De aniquilación O desintegración De materia oscura En forma de rayos Gamma Positrones U otras partículas Algunos son cámaras Aisladas Como los de detección directa Otros son telescopios O incluso son auténticos Detectores de partículas Así tenemos telescopios Como CTA Detectores de partículas Como AMS En la estación espacial Internacional O cámaras de detección Como XENON-1T Y finalmente Tres Los colisionadores Acelerados de partículas De altísima energía Con la que se espera Quizás Generar una partícula De materia oscura Que se pueda detectar Este es claramente Por razones obvias Mi favorito Experimentos como CMS Yadlas En el LHC Buscan candidatos De materia oscura De esta manera Y que de momento Nada Realmente nada Absolutamente nada Un auténtico silencio Bueno sí Hay científicos Frustrados y desesperados Porque no dan con la clave Toca seguir buscando ¿Y si no existe? En los años 90 Del siglo XIX Los científicos Se rompían la cabeza Para dar con una nueva sustancia El éter Una sustancia Que supuestamente Sostenía las ondulaciones Electromagnéticas Que hacían que se propagara la luz Claro La luz necesitaba un medio Para ondular Ese medio Era el éter Sin embargo Este éter Se caracterizaba Por tener unas propiedades Casi milagrosas Tenía que ser muy rígido Para que la luz Se propagara A la velocidad de la luz Muy rápido Pero además Tenía que ser De alguna forma Sin viscosidad Para que la tierra No generara un viento Al desplazarse por el éter Y después de mucho Buscar y buscar Esta sustancia Casi milagrosa De repente A los científicos Les dio por preguntarse ¿Y si el éter No existe? Hoy miramos esta historia Con una especie De oportunista Paternalismo Con un poco De condescendencia E incluso lástima Por esos científicos Tan ingenuos Que se rompieron la cabeza Buscando algo Que no existía Y sin embargo Cabe preguntarse ¿Nos está pasando Exactamente lo mismo? ¿Estaremos repitiendo La historia del éter? ¿Estamos acaso Cayendo en los mismos Errores En la misma obsesión? ¿Podría ser Al fin y al cabo Que la materia oscura No exista? ¿Podría ser? ¿Por qué no? La historia de la ciencia De hecho Nos enseña a ser cautos Hoy Hay teorías alternativas Matemáticas Que no recurren A la existencia De un nuevo tipo de materia Para explicar las observaciones Pero de esto Mejor hablamos en otro vídeo ¿No te parece? Suscríbete Y dale al like Nadie sabe bien Qué es la materia oscura Nadie sabe bien Realmente Si ni siquiera existe Qué es En qué consiste Cómo poder detectarla Cómo poder medirla Cómo sentir su presencia De hecho Este es uno de los mayores enigmas De la ciencia actual Un enigma Que por cierto Según mi intención Quizás es uno de los primeros enigmas Que se resuelvan Durante este mismo siglo ¿Quién sabe cuándo? ¿Una década? ¿Dos décadas? ¿50 años? Quizás incluso menos No sabemos ¿Será un suscriptor de este canal? ¿De date un blog? ¿Quién dé con la respuesta? Puede ser Una idea Que quizás lo colocaría Como uno de los grandes científicos De toda la historia Y con este pensamiento en mente Yo te dejo Espero que te haya gustado muchísimo Este vídeo Me despido sin más Recordándote que acabo de subir Un vídeo Datumil sobre piropos científicos Hechos por suscriptores Una idea genial Por si tú quieres sorprender A tu pareja En el día de San Valentín Ideas científicas Para romper corazones Además de un artículo científico En la revista Bloigo Donde explico Qué es el amor Y cómo se siente químicamente Y me despido finalmente Con tu dosis de spam 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 Lifehacks extremos Mi último libro de ciencia De física Con cosas impresionantes Para que te estalle en la cabeza ¿Estás preparado? Pues ahora sí que sí Ha sido todo Y recuerda Dale mucho al coco Y estudia Que quizás eres tú Quien da la respuesta De este grandísimo enigma Sobre la materia oscura Nos vemos como siempre En el próximo vídeo Pirata Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!